Este próximo domingo 29 de mayo vamos a ver si repetimos esta gran convocatoria de la familia de pescadores del Club Apicac que por supuesto es la invitación a todos los amigos pescadores que quieran acercarse por el lago San Roque y disfrutar de lo que van a ser las alternativas de este Juan Carlos Cadario, modalidad peje rey embarcado a las dos piezas de mayor peso. Es por eso que estamos con Marcelo Rossi quien es el encargado de la subcomisión de pesca del Club Apicac para que haga la invitación correspondiente a este nuevo concurso. Mira Jorge, estamos invitando a toda la gente que nos venga a acompañar en este aniversario 74 de nuestra institución en que lo festejamos entre otras cosas haciendo este concurso extraordinario de la modalidad peje rey embarcado a las dos piezas de mayor peso. Los queremos invitar para este domingo 29 de mayo, el concurso se dará inicio a las 8 y media de la mañana así que le pedimos a los pescadores que se anoten con tiempo, hagan todas las reservas necesarias en el club al 4557178 que ahí las secretarias de la institución los van a asesorar y les pedimos, como les repito, que con tiempo, con anticipación porque tenemos previsto una gran cantidad de gente y no queremos que nadie se quede afuera. Y es importante decir también que hay un premio especial para todos aquellos que se inscriban en forma anticipada y bueno, aquellos que lleguen tarde a la inscripción anticipada, ¿se pueden inscribir el día del evento? Sí, sí, el día del evento se pueden inscribir, por eso les pedimos a la gente que dentro de lo posible se inscriba con anticipación tenemos muchas casas de pesca en Carlos Paz, en Córdoba, en Altagracia, en distintos lugares del interior también que están recibiendo inscripciones para que de esa manera hagamos todo mucho más fluido y mucho más, para que la gente no tenga que esperar, que salga todo bien. Aquel que tiene su propia embarcación, ¿puede ir a participar? Puede ir a participar con su propia embarcación, le vamos a facilitar todos los medios para que la boten a la agua totalmente gratuito y después para retirarla del dique con nuestro personal, lo único que tiene que hacer es inscribirse, en ese caso sí, con anticipación. Además la subcomisión de pesca ha hecho un gran esfuerzo porque el primer premio, ¿de cuánto es? El primer premio es 10 mil pesos para el ganador y después en realidad la cantidad de premios va casi llegando hasta los 25 mil. Para juntarse con toda la familia del Club Ápica, como así también a todos aquellos que quieran participar de este nuevo concurso Juan Carlos Cadario y festejando un aniversario más de este importante club aquí en nuestra provincia de Córdoba. Allí vamos a estar con nuestra cámara y esperamos vernos pronto. Jorjito, te agradezco la deferencia, esperamos a toda la gente. Les repito, cualquier duda, comunicarse con el 455-7178, que es la Secretaría del Club. Entonces ahí le podemos evacuar cualquier duda que haya quedado de esta nota. El agradecimiento por supuesto a la gente amiga del Club Ápica y recuerden que allí en este importante evento deportivo de la pesca en nuestra provincia va a estar la cámara de la posta para recabar todas las imágenes y estar presente en esta importante fecha como es el Juan Carlos Cadario del Club Ápica, el próximo 29 de este mes allí en el Lago San Roque. Momento de llegar a la esquina tradicional de Córdoba, arriba Davi Lima, para ingresar al mundo de Swiss Outdoor Shop. Seguimos conociendo más productos. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal a todos los televidentes de la posta? Hola, bienvenidos una vez más a Swiss Outdoor Shop aquí en Río Davi, esquina Lima. En esta ocasión estamos para presentar todo lo que es de la fábrica Rapala, toda la línea de señuelos. Estamos bastante completos para satisfacer la necesidad de los clientes para el tipo de pesca que sea, para el que quiere ir a pescar surubí, dorado, para el que quiere ir a la trucha, para todos los gustos. Estamos hablando de todo lo que es, por ejemplo, la línea de Rapala, son unos señuelos construidos en madera, valsa, algunos, pero muy, muy bien imitado a lo que es la representación de un bicho real. Es algo que trabaja de manera magnífica. Los colores que hemos traído, las variedades, ya sea en profundidad, en media agua, en superficie. Acá estamos viendo todos estos señuelos articulados que están viendo son de profundidad, son sinking, digamos. La paleta corta en este caso no significa nada porque tenemos bichos que todos traen plomo en la cabeza. Entonces uno, mientras más línea le va a ir largando al bicho más abajo, va a trabajar. Ya le digo, para la especie que ustedes necesiten, surubí, dorado, para las truchas en el sur, esos colores flúor, esos colores fuertes que hay. También tenemos todo lo que es la línea de cucharas Blue Fox. En este caso mostramos un par de cucharas ondulante, que es lo que más se está usando en cucharas para dorado. Fíjense, anzuelos BMC, una excelente marca de anzuelos, muy, muy bueno, esto no lo dobla nada. También trabajamos con todo lo que es media agua y superficie. Acá tenemos señuelos que trabajan no más de 4 metros, 3 metros y medio, por lo general. Ahora arrancan desde el metro 20 hasta los 4 metros, 3 metros 70, 3 metros 60. Este, por ejemplo, este articulado, sí, es un señuelito que trabaja arriba, a medio metro, trabajará de profundidad. Después toda la línea de estos artificiales de goma de la marca Storm también, vamos a ver, que son para el doradillo, para un dorado más grande. Acá, este yo ya le tengo fe hasta para el surubí, tenemos señuelos también trucheros, muy bueno, para ir a buscar la trucha también. Con una, vienen con una caparación de plástico, con un plomo dentro y todo recubierto en goma. Y la colita con una terminación de goma que hace que trabaje muy, pero muy bien el artificial, que llame la atención al bicho que raya en el río que ustedes están tirando. Como siempre les digo, ya saben, cualquier consulta que tengan que hacernos, cualquier sugerencia que tengan para nosotros, no duden en acercarse a Rivadavia, esquina Lima, en Suiza Outdoor Shop. Muchas gracias a todos los televidentes de La Posta y muchas gracias a vos, Jorge, también, por hacernos partícipe de tu programa. La Policía Caminera de la Provincia de Córdoba recuerda los requisitos básicos en lo que refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia. Los documentos son licencia para conducir, debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. Además, la tarjeta verde, que es la única cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo y, por último, el comprobante de la Policía de Seguro. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 120 años acompañando tu aventura. Suiza Outdoor Shop. Pesca, caza, camping, indumentaria. Rivadavia, esquina Lima. Casa Alem, de Coco Fernández. La fertería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad. Y como siempre, armería, caza, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, Barrio Villa Azalais, Córdoba. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El Biwá, cada vez más grande. Recorra nuestro nuevo local. Todo para la pesca y camping. El mejor asesoramiento y atención especializada. Avenida Carafa 2008, Villa Cabrera, Córdoba. Baterías Grimaut. 50 años junto a nuestros clientes. Venda y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini, 2867, Córdoba. Oxibull, de Gabriel Pich. Bulunería y gases industriales. Herramientas, abrasivos, seguridad industrial, oxígeno, gases en general. Oxibull, Avenida Fuerza Aérea 4281, Barrio Villa Adela, Córdoba.